Esto es un número que puede evitar muertes, por favor anótelo, el 787-722-2977, 722-2977, de igual manera el número de narcóticos anónimos para personas que son dependientes o usuarios de drogas ilegales, 787-763-5919, repito, 763-5919. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, mire, no sé, estaba al amanecer despierto por allí, jorobando la pita, eran las 4 y 39 minutos de la mañana cuando verifiqué la lectura de cuántos abonados estaban sin energía y habían 3,944, quiere decir que 99.73% sí tenían energía, verifiqué ahora a las 7 y 52, ese número subió a 11,235. Siendo la región de Bayamón, hay algo en la región de Bayamón que tiene problemas, porque ahí hay 6,505, en Carolina 2,633, sin embargo en Ponce solamente 50 y en Caguas solamente 55. Quiere decir que a esa hora el 99.21% tenía energía eléctrica, sin embargo el número es más alto que lo usual para esta hora y esta época del año, pero aún con eso el 99.21% tenía energía. Eso con relación a Luma, lumita, lumera. Hoy es el último día de Francisco Paquito Párez como secretario de Hacienda, ciertamente Francisco Párez le imprimió al Departamento de Hacienda todo lo que representa su generación, dinamismo, juventud, agilidad, tecnología. Todas esas cosas Paquito Párez la trajo al Departamento de Hacienda a tal punto que distinto a lo que ocurrió con todos los secretarios de Hacienda anteriores, que siempre hay una relación antagónica entre el secretario, su proyección. Y el pueblo porque es quien nos cobra dinero, ¿verdad? Contribución, eso nunca se ha visto bien en ninguna sociedad, siempre el pago de impuestos, sin embargo es esencial para los servicios que ofrece el Estado, el gobierno. Paquito es el primero que logra revertir eso y logra que el pueblo viera a una persona que más allá de cobrar impuestos, estaba preocupado por la utilización de los mismos y por devolverle al ciudadano lo que le correspondía al tiempo que hay que devolvérselo y no apropiarse de él porque el gobierno te cobra, pero cuando te tiene que pagar se retarda. Pues el cambio de ese paradigma para bien y se va porque toda posición pública es sumamente transitoria, ¿no? Ningún secretario con muy pocas excepciones está montones de años en una posición, ¿verdad? Para empezar, el gobierno que lo trajo tendría que revalidar. En el caso de Francisco Párez, pues la administración del PNP prevaleció y lo dejaron en su puesto. Pero en la vida todas esas posiciones, como dije, son transitorias y uno tiene que moverse a otros lugares, particularmente él por su juventud. Es una persona con un conocimiento excepcional, con un grado de expertise único y que empresas privadas se lo van a pelear. Y así fue. Una empresa privada médica le hizo una oferta gigantesca que él no puede rechazar porque uno tiene que atender sus responsabilidades de la familia. El que no puede atender su propia familia no puede ser un servidor público. Yo estoy convencido de eso, no estoy tratando de convencer a nadie. En mi conocimiento, por la experiencia que he tenido en el gobierno, quien no pueda, quien no respete, quien no provoque, quien no procure el bienestar de su propia familia, de su propia familia, no puede ser un buen funcionario público. Y Paquito Párez, quien próximamente se propone casarse y tener una familia, tiene que procurar por esa familia. Así que a Paquito Párez le agradezco enormemente el servicio inmensísimo que le dio al pueblo puertorriqueño desde esa posición de secretario de Hacienda, que tenga principalmente salud y que pueda, como ha hecho hasta ahora, alcanzar todas aquellas metas. Y sé que ese mismo entusiasmo, esa misma dedicación la llevará a la empresa privada y también será para beneficio del pueblo de Puerto Rico, porque no es solamente desde posiciones de gobierno que se le sirve al pueblo, se le sirve también desde las posiciones de la empresa privada. El tener las entidades que sean fuertes, que sean vigorosas, que le brinden servicios de la mejor calidad al pueblo de Puerto Rico, es tan importante como el gobierno. Bueno, de hecho, esa es la empresa privada donde se produce la riqueza que eventualmente llega al gobierno para ser distribuida en toda la sociedad. Así que a Paquito Párez, que Dios te bendiga, mi hijo. Podría, bueno, no sé si podría ser mi hijo, pero bueno, que Dios te bendiga, que tengas el mayor de los éxitos y que nos podamos ver por ahí y nos podamos saludar y repasar cómo van las cosas ya en la empresa privada. Mire, ayer hubo una conferencia de prensa. De la colectiva feminista en construcción. Oiga bien, estos nombres ribombantes, que le dicen mucho a esa gente, pero a nosotros no nos dicen nada. La colectiva feminista en construcción. Pues allí estuvieron un grupo de mujeres reclamando que se detenga la violencia doméstica. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Todo grupo, persona que esté en contra de la violencia doméstica y que así lo proclame y lo reclame, excelente. Sin embargo, este grupo que hace tiempo que yo no escuchaba de ella, porque esta no es la primera mujer que muere a manos de un macho cabrío puertorriqueño. Han habido otras, pero yo no las he escuchado. Calladita, calladita. ¿Eh? Cuando se reclamó que en la oficina de María Lelourde, la senadora del Partido Independentista, había, se alegaba, una persona que hostigaba y quienes lo denunciaron fueron mujeres del PIB, independentistas. No fueron estadistas ni populares, ni de dignidad. Independentistas. Yo no escuché a la colectiva feminista en construcción haciendo protesta en el Capitolio. Se callaron la boca. Son unas politiqueras, lo estoy diciendo yo. Son unas politiqueras. Politiqueras de izquierda que solamente es contra los estadistas y se los voy a demostrar ahora. Se los voy a demostrar ahora. Estuvieron calladitas. Están proponiendo un paro para el 8 de marzo. Van a cerrar y que los expreso. Y porque aquí cualquiera le da la gana de cerrar los expresos. Y si alguien va a una cita, si va a una ambulancia, si usted va para su trabajo, si usted tiene una amenaza, fastidiese. Fastidiese porque yo estoy protestando. Y es en la calle, como dicen estos grupos de izquierda, es la calle que se hacen las cosas del pueblo. En la calle. Seguro. No es por las vías ni los reclamos. Tienen derecho a protestar, seguro que sí. Pero van a cerrar los expresos. Así que ese día fastidiese usted. O llega el día antes o no va donde se proponía ir. Dígale a su médico que ese día no puede darle cita. Que ese día no lo pueden operar. Que ese día no hay clase. Que ese día usted no puede llegar al trabajo. Y procure y pídale a Dios que usted no se enferme y no pueda llegar a un hospital. Porque van a estar trancados los expresos. Eso dijeron. El 8 de marzo. Y debo suponer que después que tranquen los expresos al otro día, no va a haber ni una muerte más. Mire, mire esto que están planteando. Le quieren crear conciencia a los que ya la tienen. ¿Usted cree que con esa manifestación se le crea conciencia al que no la tiene? No. Los machos que están allá afuera hoy. Los de hoy. Los de hoy. Que están con revólveres. Que le dan bofetas a sus esposas o a sus compañeras hoy. Mientras yo estoy hablando aquí, tiene que haber un macho cabrío. Abofeteando a su esposa. A su compañera. Eso es así. ¿Usted cree que una gran manifestación que tranque los expresos va a evitar que un pájaro de estos puertorriqueños, que se cree muy macho, vaya con la pistola y le meta siete tiros a la esposa? O a la compañera. Porque como es mía. Si eso es como mi carro. Yo si quiero lo vendo. O el cabro, la vaca, el lechón. Qué inmenso ser el dueño de la finca y la mujer. ¿No se acuerdan de aquella canción? Qué inmenso. El jaraguar. Ser el dueño de la finca y la mujer. Para no hablar de las canciones de Bad Bunny. Pero como ese está de moda, no lo puedo criticar. Porque me caen encima a mí. Sí, porque ese es un dios. Ese pájaro es tremendo. Dice hasta que le coge la cosa a las mujeres. Pero como ese es el grande, ese es el que vende taquillas buenas. El dinero, chavito. Mientras produzcan chavito, hay que idolatrarlo. Como si fuera un dios. Sí. ¿Y de qué vale la educación que yo le doy a mis hijos? Allá la canción es, agárrale la cosa. Pásale la lengua. Y yo escucho esa barbaridad. Ah, pero sectores de opinión pública, eso no se puede criticar. Porque son un ídolo puertorriqueño que nos lleva el mensaje de la patria y la bandera. Sí, los que canten cosas bonitas no valen nada y están fuera de moda. Hay que cantar asquerosidades para estar chévere. Sí, esta es la sociedad hipócrita que tenemos. Sí, lo tengo que decir así. Y por eso hoy me eché benzina yo mismo para quemarme en el cañaveral. Pero usted sabe hasta dónde llega la famosa colectiva feminista en construcción. ¿Saben a quién criticaron? Criticaron a la senadora Keren Riquelme, PNP. Oigan bien, se los estoy demostrando, porque yo no vengo aquí a hablar gusanga. Keren Riquelme, mujer, estadista, senadora por acumulación, convocó a los tribunales, a la policía, al departamento de la familia Antiel para discutir este asunto. Pues ellas la critican porque es que ha faltado mucho a la legislatura. Por una cosa que tiró el nuevo día allí de hacer, bueno, si están en otros compromisos, no pueden estar allí en la sesión. Miren dónde la critican, porque eso es que es un aguaje político. Oigan bien que esto es importante. Pero ¿saben a quién más criticaron? A la representante Wanda del Valle. ¿Quién es Wanda del Valle? Es legisladora por Carolina, mujer y PNP. ¿Saben por qué la critican? Porque las medidas que ella ha radicado son cuando ya se ha asesinado a alguien. Miren eso, oiga bien. Wanda del Valle. A la señora madre de Wanda del Valle. La mató su marido. La mató. Por poco matan a Wanda del Valle también. vive con el dolor de haber visto morir a su madre, a su madre. Y estas bandidas de colectivos feministas en construcción cuestionan el compromiso de esa mujer para con las víctimas de violencia doméstica. Eso es un descaro. ¿Cómo rayos ustedes pueden... Esa legisladora, Wanda del Valle, tiene medidas para atender la violencia doméstica detenidas en el Senado. Yo hubiese esperado que el colectivo feminista este en construcción, que esta masa de hipócritas, hicieran una gran manifestación en el Senado para criticar que no se hayan atendido esas medidas. Fíjense a quienes critican a las que están haciendo algo. Yo pensé que iban a criticar al otro montón de legisladores fueran del partido que fueran, que no han hecho nada o no han radicado nada. En vez de estar... Yo no pido que feliciten a legisladoras PNP. Yo no estoy pidiendo eso. Es que me parece una barbaridad, una atrocidad que las únicas dos legisladoras que promueven una actividad para lograr alternativas. Como que era Enrique Hermes, Wanda del Valle, que tiene medidas allí radicadas y no las atienden, yo esperaría que ellas hicieran una protesta para que la delegación popular en Cámara y Senado y todos los legisladores del partido que sean le dieran paso a esas medidas. Pues ellas critican a las que están atendiendo al problema porque son unas politiqueras, porque son unas politiqueras y todo lo que adelantan son causas de izquierda. Esa es la verdad. Buscan excusas. El asunto de la mujer. Y alguien lo tiene que decir porque hay un montón de gente por ahí en los medios de comunicación rindiéndole pleitesía a esta masa de hipócritas. Pero no solamente con el asunto de la mujer, es con el asunto del ambiente también. Politiqueros con el asunto del ambiente. Porque identifican unas causas sociales donde hay unos consensos generalizados en cuanto a que se deben atender y se cuelan por ahí para mover sus asuntos de izquierda. A los estadistas y a los populares no se dejen coger de tontejo. No se dejen coger de tontejo. Ni la gran marcha ni el tranque de autopistas va a evitar que los machos maten. Van a seguir matando. Sí, ayer y tengo que felicitar a la fiscal Laura Hernández. Esta fiscal la vi ayer en el programa Pelota Dura. El de Ferdinand Párez. Allí donde todos los días Puerto Rico se está cayendo y esto es un desastre y el mundo se va a acabar. Pues allí llevaron a Laura Hernández, fiscal que está a cargo de la investigación de lo que pasó en el caso de Yauco. Allí ella planteó porque están hablando de que el gobernador dijo que la juez tenía que poner un grillete y que la fianza no podía ser baja. Y lo dijo la fiscal pero como aquí no se le puede echar responsabilidad a nadie porque ahora hay una gente que dice que no es momento de echar responsabilidad de nada, ¿verdad? Pues nadie es responsable aquí. Ni hoy, ni mañana, ni después. El gobernador dijo mire, este hombre era reincidente tenía que ponerle una fianza más alta porque representaba peligro. Y Luis es abogado y fue jefe del Departamento de Justicia. ¿Sabrá algo de eso? Y el grillete era obligatorio porque hay un informe que solo ve el juez donde se recomienda que tiene que haber grillete porque es reincidente. Obligatorio el grillete. No discrecional. ¿Qué es discrecional? Que yo decido. Pero si es mandatorio no tengo manera de decidir. Estoy obligado a hacer lo que dice ahí el informe. Entonces, la juez, la fiscal lo dice, Laura Hernández. Entonces llevan a Mayra López Mulero, la bocona, la bocona. Y fue el murreguero allí a acusar a Pierluisi como si Pierluisi fuera el que mató a la señora. Porque no importa lo que usted le pregunte a Mayra ¿acaba con Pierluisi? Sí, es antiestadista y donde quiera que empieza a ladrar. Y bla, 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 bla. Pues allí la fiscal le dijo mire, licenciada, estaba obligado a poner el grillete. No importa lo que dijera el fiscal. Tenía hasta... No, y empezó a citar una ley. Mayra López empezó a citar una ley y la fiscal le dijo mire, señora, no sea disparatera. Eso se enmendó en el 2019. Y Mayra la cogieron con los calzones abajo. No lo sabía. La gran abogada que es conocer el derecho paquetera y gritona es lo que es. Paquetera y gritona. Porque hay gente... Mire, cuando usted ve a un abogado que lo que hace es gritar en sala y qué sé yo ni qué, usted sabe lo que hay. Está diciendo disparate. Entonces trataba de desviar el tema, hablar de otra cosa. No sabía que era obligatorio porque lo importante era atacar al gobierno PNP. Yo les digo esto para que ustedes se den cuenta que cuando hay gente en los medios están manipulando asuntos y no nos pueden coger de tontejo. Yo felicito a la fiscal Laura Hernández porque Mayra hablaba duro y ella le hablaba duro para atrás. No se dejó intimidar. Y así es que tiene que ser. Porque Mayra López Mulero se pasa haciéndole imputaciones al sistema de justicia criminal y a funcionarios de gobierno y nadie le sale al frente. Todo el mundo le tiene miedo. Yo no sé qué rayos. ¿Tiene pistolas, eh? ¿Me va a matar? ¿Qué es lo que pasa? Está bocona, puede gritarle y todo el mundo callado. Jueces y fiscales y todo el mundo callado. Allí vi al administrador de los tribunales que él también sabe y no decía nada. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí en Puerto Rico? Esto es el que más grite. No puede ser. No puede ser. Mire, el colectivo feminista en construcción, otro grupo que grita, van a cerrar los expresos. No pasa nada. Y que se fastidie, que se fastidie, como la calle es la que determina las cosas aquí en este mundo. No, no, mire, esto es un asunto bien serio, bien serio. Y cuando falle un juez, falle un juez. Y cuando falle el fiscal, falle el fiscal. La responsabilidad no es comunitaria. Si usted dice que todo el mundo fue responsable, porque yo escucho gente en la opinión pública, ay, no es momento de escuchar culpa. Ah, de verdad que no. Bueno, a cada cual la responsabilidad que tenga, mucha o poca o regular o ninguna. Pero esta cosa de que nadie tuvo responsabilidad. Yo escuché el audio que Noticel procuró y esa muchacha allí está diciendo que teme por su vida. Y la juez le hablaba como si la bandida fuera ella. El tono de su voz agresivo. Estamos hablando de una víctima de violencia doméstica. y quien atendió ese caso fue una mujer, fue una juez. A mí me importa un pepino quien rayo sea y de quien sea hija. No me importa eso. Cuando usted tiene una mujer ante sí, sea juez, hombre o mujer. Una víctima de violencia doméstica. Usted tiene que tener el entrenamiento para bregar con eso. Todo el mundo no puede ser juez. No todo el mundo tiene la capacidad para ser juez. Puede ser brillante, puede conocer todo el derecho, pero hay algo que se llama empatía. Hay gente que se le pone la toga y se le sube a la cabeza los asuntos. Yo conocí legisladores de todos los partidos, PNP, Popular e Independentista que también le pasaba. Cuando usted le otorga el poder a alguien se puede transformar. No todo el mundo puede ser juez. No todo el mundo puede ser fiscal. No todo el mundo puede ser legislador. No todo el mundo puede ser alcalde. No todo el mundo puede ser gobernador. Es sencillo. Es bien sencillo. Y puede ser una persona bien chévere y amigo de uno y que se unique pero no tiene los elementos para ocupar esa posición. A mí ha venido persona, mira, yo quiero ser güey cuando yo era ley la ley. Dice, ¿cómo yo voy a ponerse pájaro? ¿Ese pájaro no tiene temperamento para ser güey? ¿Podrá ser PNP? Para mí no puede ser. ¿Punto? Se acabó. Ah, se molestan conmigo. Lo lamento. Yo no nací contigo ni tú conmigo. Este a comer para allá yo comeré por donde pueda. Sí, no, 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 este asunto es bien fuerte. La colectiva feminista en construcción, cuando son con los independentistas los abusos de la mujer ahí se quedan calladitas. ¿Verdad, muchachas? Bien chévere. Dos legisladoras estadistas sacando la cara. Una de ellas que vio morir a su madre y le cuestionan su compromiso con esta causa de violencia doméstica. Es que es un descaro tan grande. Cuando yo las vi yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. En vez de irle a protestar a los que no han hecho nada, no, hay que protestarle a las que sí han hecho. Ah, porque son y que políticas, estamos en años electorales. Ah, de verdad, a lo mejor la protesta de ustedes por eso mismo para tratar de crear odio contra el gobierno. No será político lo de ustedes. Miren, estoy pago. Si usted se pone nervioso con las cosas que yo digo, tómese usted el lagartijo culeco que se va a tranquilizar enormemente. Yo voy a seguir quemando el cañaveral hasta que me vaya de este mundo. Así voy a hacer, se los adelanto aquí en Z93. Llévate la chela. Tú no me sacas, Leguito. Mi amor, hoy te toca. Mire la varita, mire la varita, mire la varita. Cuando vienen estos grupos de izquierda, como es el caso de Colectiva Feminista en Construcción, si se trata de gente que propone cosas de estadistas para aliviar problemas en Puerto Rico, como es la violencia doméstica y es la vara corta, eso es politiquería, no están haciendo nada, olvídese de eso, qué sé yo ni qué. Si son líderes independentistas a los que se les plantea que hay hostigamiento en sus oficinas legislativas y que hay traqueteo y toda la cosa, es la vara larga, la vara larga. Ah, no, eso es un invento, si son mujeres que se inventan cosas, vamos a estar calladitas todas, vamos a estar calladitas en construcción. Hay veces que construimos alborotando, hay veces que construimos calla. Ah, estamos en construcción. Mire, no me jueguen a mí, cansado ya de ver estos grupos hipócritas aquí. Si son en contra de la violencia doméstica, es en contra de la violencia doméstica de todas. ¿Cuándo hablaron de Orlando Aponte? Díganme cuándo ese grupo habló de Orlando Aponte, legislador que tuvo que renunciar, popular, presidente de la Comisión de los Jurídicos, nunca emitieron un documento sobre eso. esta masa de hipócritas. Nunca, porque era popular y si es independentista tampoco. Ah, si son legisladoras del PNP, esas son las bandidas que están tratando de tener el problema, esas son las politiqueras. Los demás que no están haciendo nada, esos son los buenos, los que no hacen nada. Mire, olvídese de eso. Pruebas sin orden. ¿Qué son pruebas sin orden? El gobernador firma una ley de un proyecto que no es de él, es de José Luis Dalmao, la prensa dice que el proyecto de José Luis Dalmao, ¿quién José Luis Dalmao? El presidente del Senado. ¿Qué procura el proyecto? Que usted pueda ir a un laboratorio clínico sin una orden médica a procurar hacerse análisis. Si usted lo hace sin una orden médica, pues el plan no paga, usted lo tendría que pagar de su dinero. En 26 estados de los Estados Unidos se permite eso, en 26. Esa medida de José Luis Dalmao es buenísima, a mi juicio. Se aprobó en la Cámara, en el Senado, en la Cámara, y el gobernador la firmó. ¿Usted sabe quién está protestando? Este pájaro que preside el Colegio Médico, Carlos Díaz, que es un politiquero, ese era el que iba a correr para alcalde de San Juan por el Partido Popular. Cuando lo vean con la batita, porque va a los programas de la televisión con la bata blanca, y yo pregunto, ¿será que este pájaro entiende que si va sin la bata no tiene credibilidad? ¡Carlos Díaz! ¡Carlos Díaz, papito! Tú no tienes credibilidad, la bata tiene, la bata tiene credibilidad, tú no. Así que manda la bata sola, ¿a qué hable? No tú. Este pájaro dice que eso va a discriminar contra la gente, que van a haber ataponamientos en los laboratorios. ¡Mire qué disparatero! Que va a haber y qué ataponamiento, qué discrimina. Mire, mi hermano, si yo quiero hacerme unos... Esto es poder para el paciente, que yo no sea esclavo de nadie, de ningún profesional. Por ejemplo, en mi caso, yo voy dos veces al año a hacerme laboratorio y yo ya estoy viejo y uno tiene que ver por dónde va la cantinfla. Y me gusta hacerme los laboratorios. No hay que ser médico para uno ver una prueba laboratorio, por ejemplo, que tiene las equivalencias. ¿A qué me refiero? Le dice azúcar tanto y debe estar entre esto y esto. Pues yo, ahí yo sé si está alto o está baja. ¿Verdad que sí? Yo no estoy obviando al médico cuando quiera ir al médico, pues obviamente ese es el experto y las pruebas van a decir como fue sin orden médica, todo esto tiene que verificarlo un médico y si yo quiero un médico voy. Es mi decisión. Usted me va a decir a mí que si hacemos más flexible que la gente se haga laboratorio va a haber más gente enferma. Díganme, díganme, porque yo me perdí con el pájaro este de Carlos Díaz. Todo lo hace por llevarle la contraria al gobernador y total, el proyecto no es del gobernador, es del presidente del Senado. Pero lo importante es decir que hay descalabro, que el sistema médico, que vamos a morir todos. Ese es el jefe de los médicos, un politiquero malo. Y el que quiera con orden médica, pues entonces se le apague el plan. Lo que estamos haciendo ahora, ahí no hay ningún problema. Me están dando una opción que si yo creo que tengo COVID, pues yo voy a un laboratorio y que me hagan la prueba. No tengo que ir de un médico para una prueba de COVID o de lo que rayo sea. De sangre, de orina, de hemoglobina, de lo que sea. ¿Verdad? Obviamente, si me duele un canto de algo, pues tengo que ir al médico. Mire, doctor, está pasando algo aquí. ¿Verdad? Pero hacer más accesible la posibilidad de que los ciudadanos tengan laboratorio. ¿Cómo rayo? Eso va a ser malo. No me diga, a menos que el doctor Carlos Díaz esté protegiendo a médicos que cobren 10 y 20 pesitos por emitir la cosa esa a la orden médica. ¿Serán los chavitos? ¿Los chavitos, doctor? ¿Serán los chavitos? No trate de darle enchape de principio al dinero. Hábleme claro. Mire, a los médicos van a ganar menos. Ah, pues bregamos con eso. Ah, que los laboratorios clínicos, los laboratorios clínicos están ahí para hacer laboratorios clínicos o no. Ah, que van a ganar dinero. Bueno, hasta donde yo sé, todo el mundo practica su profesión para ganar dinero. Díganme, ¿quién practica su profesión de gratis? Díganme, ¿para yo ir para allá? Porque yo la mía no la doy de gratis. ¿Quién rayo va a apagar la luz, el agua, el colegio, los nenes, la comida y toda la cosa? Uno trabaja para ganar un dinero, ¿verdad? En función de las capacitaciones que uno tenga. Y hay quien no tiene ninguna capacitación y lo cobra del gobierno de vago en la casa. Y porque hay vagos también, se los he dicho ya. Hasta el vago tiene derecho a chequearse a ver si tiene la azúcar alta. Y porque hay vagos que tienen la azúcar alta, aunque no hacen nada, se le sube la azúcar. Y otras cosas, bueno, a veces se le baja. Pero bueno, olvídese, olvídese del vago. Lo importante es que está esa medida aprobada y como todo, si se encuentra que hay una deficiencia en algo en la instrumentación, pues se enmienda la ley, no se cae el mundo. Pero siempre van a escuchar estos politiqueros diciendo que el mundo se va a acabar. Se va a acabar. Bueno, ahorita me llegó una alerta de un periódico con debate sobre, debate de quién es el loco ese nada más, diciendo disparates ahí todo el tiempo en la politiquería de que el mundo se va a acabar. Que tenemos una situación difícil a nivel médico. Claro, se nos están yendo como se van todos. Se van de Lela. Doctor Carlos Díaz, usted es popular y estadolivista. Se van de Lela. Porque Lela es suyo, el suyo, el suyo. Permite o no permite que los médicos ganen lo que ganan allá y por eso se van. Porque usted no pone una verja para que no se vayan. Ponga una verja ahí para que la gente no se vaya, como los conejos. Sí. Se van los médicos, seguro, porque los hospitales, toda la cosa paga mucho más allá. Chavito, Chavito, van a buscar Chavito, ¿verdad? Porque no están ahí este de gratis con la batita esa blanca suya. Esa bata es honorable, ¿sabes? Esa bata blanca es honorable, para mí significa mucho. Es una lástima que usted se la ponga para hacer política. Mi recomendación es que cuando vaya a foro, se quite la bata porque la desmerece. Escuchó bien, don Carlos Díaz, la desmerece. Déjese de politiquería. Bueno, miren, desestimaron el pleito de haciendo que las cosas pasen. Ustedes saben que el Partido Popular es un Manuel Bendito. Ahorita les voy a hablar. Anunció ayer el equipo de campaña de él y he estado monitoreando los medios y nadie habla de eso. Bendito. Bueno, ahorita les hablo de eso. El Partido Popular llevó en diciembre un pleito diciendo que no se podía utilizar la frase haciendo que las cosas pasen porque es político. Eso es lo que quiere. El Tribunal lo desestimó ayer. Dijo que no tiene razón, que esa frase no se utiliza políticamente, se utiliza, se utilizaba, porque ya no, en anuncios de gobierno para hablar de la obra que se está haciendo y que es un fin legítimo del gobierno anunciar los programas y las iniciativas. El Tribunal validó el uso de la frase porque ellos estaban tratando de utilizar un pleito en el pasado donde los tribunales detuvieron una campaña del PNP porque señalaron que eran los mismos slogans o las mismas frases que se utilizaban en la campaña. Pero aquí se demostró que no se está usando en ninguna campaña. Dicho sea de paso, cuando llegó enero se dejó de utilizar también en el gobierno porque está la veda electoral y así lo reconoció el gobernador. Dijo, eso se usó hasta diciembre, pero de enero en adelante no porque la ley es distinta. Pues cogieron un cantazo innecesariamente Jesús Manuel, Jesús Manuel, papito, te quiero mucho, bendito. Él sale y me viene buena gente porque él como persona se los digo, yo he tenido la oportunidad de compartir con él y es un ser humano tremendo. Se los digo tranquilamente. Hay gente en la política que tiene otro tipo de mentalidad. Él es una persona respetuosa, jovial, su vida y las cosas que ha logrado son dignas de uno admirar. Seguro que sí, seguro que sí. Pero no tiene liderato político, nadie se lo reconoce, esa es la verdad, eso es Manuel, yo tengo unas cositas y otras no, todos tenemos unas y otras no, pues así es el mundo. Cuando fecundan el óvulo, mandan a uno con unas cosas y con otras no, ¿sí? Y después uno crece ahí con lo que mandaron en la computadora, no hay más nada. Y esa es tu realidad, esa realidad no la puede cambiar nadie. Y entonces mandaron el play Toñito, yo recuerdo a Toñito, ¡ah! Pues Toñito, ¿qué hiciste? La verdad es que Toñito no pega a una, yo recuerdo cuando le tumbaron a un senador, él decía que que yo sí iba a salir electo y lo anunció y yo sí salió el ex senador a celebrar y dos días después estaba colgado porque este, pues, este muchacho no cuenta bien los votos. Allá en Humacao había dicho que habían ganado los dos senadores, Toñito, Cruz y perdieron uno. ¿Qué no sabe? Y se pone a hablar adelante, Toñito, besito en esos cachetitos, tan lindos, papá, qué buena gente, besito en el cuti, papá, bien chévere. Pues ahí está, haciendo el ridículo, tratan de tirar alguito y tratan de tirar aquello y qué es lo otro. Bueno, ayer, Jesús Manuel anunció su equipo de campaña. Nombró una serie de personas ahí a las cuales yo no conozco y no tengo por qué pensar que sean personas que no tengan el talento y el calibre, sencillamente no los conozco. Debo suponer que las personas allegadas a la estructura del Partido Popular sabrán quiénes son algunos o todos ellos. Pero mire, lo que natura no da, Salamanca no presta, dice la universidad allá de Salamanca. Un letrero grande ahí, lo que natura no da, Salamanca no presta. En otras palabras, lo que la naturaleza no te dio, pues la universidad no te lo va a dar. Si no hay aceite en la lámpara, no hay aceite en la lámpara. Lo mismo ocurre con el liderato político, o lo tienen o no lo tienen. La educación puede potenciar ese liderato, pero uno o está en el paquete o no está. Usted abre el saco, no hay liderato ahí. Mire, ha sido producto de ninguna discusión pública hoy es porque yo he estado monitoreando ese equipo de trabajo. Nada, inocuo, porque no ocurrió nada ahí. Tenía que buscar algún nombre, algunas personas que impactaran la opinión pública. Eso es Manuel, yo te tengo que asesorar, papito, esto es un desastre. ¿Cómo tú vas a nombrar un montón de desconocidos ahí? No hay manera de dibujar eso. En la televisión dicen dibujar la pantalla es poner cosas que la gente vea porque si tú dices una lista de 16 nombres y nadie conoce los 16 nombres y no estás anunciando nada, 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 absolutamente nada. Tenías que buscar, no 10, una persona de relieve, de empuje, de reconocimiento que la gente diga, eh, rayo, fulano está con él. Ah, no, pues ahora esto debe tomar otro giro porque esa persona sabe, ¿verdad? Por ejemplo, un Irving Facio que dijera que ha dirigido campañas exitosamente, una persona reconocida, serio, pues entonces, ¿verdad? le vas dando otro tono, pero un montón de gente que nadie conoce y decir que son tremendos y se preparó aquí y tiene tantos tips, no estás diciendo nada, hijo, no estás diciendo nada. Ahí tenía que haber, ah, hay un montón de alcaldes, alcaldes de estos, hay alcaldes que son más reconocidos estatalmente y hay otros que muy pocos, pues nombró un montón de alcaldes que en términos políticos son alcaldesitos políticamente, yo estoy hablando de su municipio ni nada de eso, ni disminuir su, su, su persona. Estoy hablando de reconocimiento estatal que el popular de Mayagüez, el de, eh, Ponce, el de Fajardo, diga, fulano está ahí, ahora es que vamos, ahora es que, pero mi hermano un chorrito y tú sabes que el chorro de adelante es el que lleva el empuje, el que viene detrás, hay que empujarlo, y el chorro de adelante es el que lleva la rueda grande, después hay que, que, que empujar el chorrito que viene detrás, así es la cosita y tú lo debes saber, ya tú estás viejito, ¿ves? Pero, yo veo eso, es una tristeza tremenda, no hay dinero en la campaña, el hombre, su gran reclamo es que recogió 30 mil pesos, 30 mil pesos, ay bendito sea Dios, 30 mil pesos, pero cómo uno va a decir que, como el gran logro que ha recogido 30 mil pesos para el Partido Popular, dignidad tiene más chavos que eso, y dignidad mueve el cacharro en una luz y vienen allá los devotos y te echan unas pesetas ahí, pero, mi hermano, 30 mil pesos, eso es una barbaridad, mire Guillito, Guillito, el alcalde suspendido de Mayagüez, lo multó ética gubernamental, 12 mil billetes, ¿usted sabe por qué? porque desde el 2001, tiene a su hermano, Osvaldo, se llama Osvaldo, Osvaldo Rodríguez, lo tiene trabajando en el municipio sin dispensa, si un alcalde va a contratar un familiar, tiene que pedir permiso a ética, eso lo sabemos todos, pues Guillito dijo que él no tenía que pedir dispensa, como él es el gran alcalde de Mayagüez, él está por encima de las leyes, no tenía que pedir, lo multaron por 12 mil pesos, pero eso no se puede quedar ahí, yo les he dicho a ustedes que en el juicio federal, con los yanquis, con los americanos, el juicio que se hizo contra los que estaban haciendo las inversiones en Mayagüez con Guillito, uno de ellos se declaró culpable y testificó bajo juramento que el hermano de Guillito le pedía dinero dinero para contratos, eso testificó bajo juramento en un juicio criminal federal y eso se quedó ahí, no he visto ni escuchado ninguna de las grandes unidades investigativas de radio, televisión y prensa escrita, ninguna averiguando de eso, se quedaron callados, mire la varita otra vez, mire la, achero, preparado, preparado, que vamos por encima, para esos medios que tienen unidades investigativas, si el señalado es del partido nuevo progresista, hay que investigar, es la vara corta, hay que investigarlo, ahí tiene que haber algo, ahí echan chullos, son corruptos, un bandido, pero si es el hermano de Guillito, buenos populares, la vara larga, eso no se investiga, eso es un bandido, que se declaró culpable, hay un corrupto, pero el hermano Guillito es buena gente, bien chévere, y usa chango blanco como Guillito, tienen el pelito negro por todas las partes, todos los pelos los tienen negros, todos los pelos, por todas las partes, si mire, cansado de ver la doble vara de la opinión pública, a unos muy exigentes y rigurosos, y a otros muy lenientes y permisivos, si, hoy estoy amoladito, seguro que si, mire yo no quiero ni varas largas ni varas cortas, no importa el partido que sea, la misma vara, eso es lo que tenemos que atender aquí, mire yo no quiero llegar nada más que a la tercera edad, yo quiero llegar a la cuarta edad y a la quinta, y por ahí para abajo, sigan extendiendo la meta esa, que yo, que es que es tercera edad, yo quiero llegar a la cuarta y la quinta, ay chévere, saludable, y poder decir las cositas y quemar cañaverales grandes, pero quemo cañaverales chiquitos, lo importante es quemar algo, hombre, hay que vivir, mira hay que vivir la vida contento, con energía, con entusiasmo, ¿verdad chero? Hay que vivir la vida como corresponde, ay que ya yo tengo cierta edad y me duele aquí, me duele allá, mire olvídese lo que le duele, eche para adelante, y no se pierde una fiesta, no se pierda un baile, no se pierda una reunión de amistad, no se pierda una cena, mire puede ser la última cena, sabe también, pero olvídese, usted va para adelante, como corresponde, mire yo trato de vivir siempre entusiasmado, ah que tengo momentos, como todo el mundo, como todo el mundo, pero tengo que seguir para adelante, lo único que no tiene solución es cuando uno se va, ahí ya pues se acabó la cosita, pero mientras uno no se vaya, uno está aquí en esta gusanga, pasándola bien y bien chévere, seguro, la colectiva feminista de construcción deteniendo los expresos, así que ya se divierten, deteniendo los expresos, por ahí para abajo, mire, viene por ahí el incentivo reintegrable, que quiere decir eso, que ahora en abril, oiga bien, ahora en abril vienen unos chavitos para la clase media, que se aprobó por Cámara y Senado y por el gobernador, y la Junta de Supervisión Fiscal no tuvo problema, así que vienen unos chavitos para la clase media, me alegro que se hayan puesto de acuerdo en Cámara, Senado y el gobernador, ven, 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 que si hay voluntad se logran cosas, seguro, pues qué bueno que este año, no es para el año que viene, vamos a ver si se puede aislar para el año que viene también, pero por lo menos para este año, miren unos chavitos, chavitos, qué buenos son esos chavitos, cuando uno viene y chequea la cuenta, dios, pero esta cuenta creció, y estos chavitos, ¿dónde los mandaron? Los mandaron de allá de Hacienda, el impuesto, ya está el proyecto para la firma del gobernador, debe estarlo firmando en cualquier momento, probablemente hoy y mañana, no sé, y vienen esos chavitos, siempre son buenos, ¿sabes? No me digas a los chavitos no son buenos, no me digas eso, no me van a esa gusanga, todo el mundo quiere chavitos, y son importantes, tengo que ir a una pausa, ya mismito, debe estar por ahí, don Gabriel Rodríguez y Aguiló, viene de por allá arriba, dice Ale, viene de allá de la montaña del frío, debe estar bien frío, le preguntaré cuando venga, mire, ¿dónde va a ser eso? Aquí, en Z93, llévate la chero. La delegación de Extendida, estuvo allá en el estado de la Florida, y te envía saludos, ese grupo de la delegación Extendida, están conectados contigo, así que muchos saludos para todos ellos, a todos ellos, besitos en el curso, ellos y ellas, ellos y ellas, y agradecidos enormemente, por el trabajo que hacen, por la igualdad, eso no hay manera de pagarlo, no hay dinero en el mundo que pague eso, trabajar por las futuras generaciones, de puertorriqueños, para que tengan libertad, y tengan igualdad, eso es la máxima aspiración, que puede tener un ser humano, en este planeta. a Zoraida, a Zoraida, que es la líder del capítulo de la Florida, que bueno, a Ricardo, que estuvo allí, Ricardo Rosselló, no, Ricardo, el arquitecto que nos recibió, pero Ricardo Rosselló estaba allí, en la ciudad de Lakeland, a todos ellos, gracias por la invitación, muchos puertorriqueños, que llevan 30, 35 años, o más o menos, aproximadamente 2, 3 décadas, en el estado de la Florida, se tuvieron que ir por diferentes razones, pero que continúan la lucha por la igualdad, desde allá, bien importante lo que está haciendo, por supuesto, al doctor Ricardo Rosselló, que fue el que, el creador de la delegación, el que crea este tipo, esta estrategia, que hay 17 mil, sobrepasan ya los 17 mil delegados extendidos, en Estados Unidos, en Puerto Rico, trabajando sin presupuesto, sin posición, con los chavitos de ellos, así que muchas gracias, estuvo allí el senador, Gregorio Matías, José Aponte, estuvo allí con nosotros, también estuvo el doctor Rodríguez Mateo, que está aspirando por acumulación, y en otras ocasiones ha estado, Carlos Rodríguez Mateo, Carlos Rodríguez Mateo, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, y estuvo, en ocasiones ha estado Willy Villafaña, y otros compañeros, Cheche Pérez, también, en esta ocasión no estuvo, pero sí ha estado, ha estado muy activo, el compañero Ángel Morey, entre otros, muchos hemos estado activos, porque no solamente decirlo, o defenderlo, en los foros pertinentes, es cuando tienes que probarte, en el campo de batalla, hablaba con los compañeros, que han estado conmigo, esta semana, tanto William Villafañe, como Cristian Sobrino, que me percató, de una cosa, muy novedosa, en esta elección, y es que políticos estadistas, entienden claramente, que como parte, de su responsabilidad, por la causa, tienen que viajar a los estados, para ayudar, en el esfuerzo, de la delegación extendida, eso nunca había ocurrido, en un ciclo electoral, y antes de él, porque ustedes han estado, desde antes allá, haciendo campaña allá, antes no, el político puertorriqueño, hacía campaña, aquí, con sus electores, eso representa, una evolución, importantísima, para el movimiento estadista, porque esos puertorriqueños, que están allá, que procuran la igualdad, sufren, lo que sufrimos nosotros, de igual manera, porque sienten el dolor, de esa desigualdad, que ocurre aquí, y que ustedes hayan decidido, que como parte, de su responsabilidad, está ese esfuerzo también, es bien valioso, para el movimiento, es bien importante, porque es el apoyo, que los funcionarios electos, del partido nuevo progresista, que es la razón, de ser de nuestro partido, nuestra institución, se fundó bajo esas bases importantes, que es justicia, es atender a los menos afortunados, pero también, lo más importante, la estadidad, y la igualdad para Puerto Rico, que sientan que lo practicamos, no solamente decirlo, yo creo que es bien importante, y no solamente tampoco, en el año, en el ciclo electoral, es durante todo, la incumbencia, de esos funcionarios, así que, gracias por el trabajo, estuvo Lefran Fortuño, y por supuesto, también allí, estuvo Melinda Romero, que son delegados, electos, en Puerto Rico, y, créeme, causa mucho efecto, el que, los constituyentes, particularmente, en el estado de la Florida, de los dos senadores, ¿verdad? Sí. De Rubio, Marco Rubio, y Rick Scott, sientan la presión, de sus constituyentes, los que votan allí, que están organizados, en su estado, exigiéndole igualdad, para Puerto Rico, eso es bien importante, así que, nada, muchas gracias, y a todos ellos, y seguimos trabajando. De igual manera, un abrazo a todos ellos, y excelente, excelente trabajo. Mira, comencé el programa, me eché esta benzina, yo mismo por encima, y me quemé en el cañaveral. Te escuché un poco sobre eso. Mira, esto que ocurrió ayer, con esta convocatoria, que está haciendo, el colectivo feminista en construcción, donde señalan un paro, el 8 de marzo, que van a trancar los expresos, y toda la cosa, pero más allá de eso, que ya tú sabes cuál es mi posición, para cualquier grupo, no solo ellos, que intenten cerrar expresos, es el ataque político, que le hacen, a que la Enrique Hermes, la senadora, del PNP, y Wanda del Valle, la representante. Estas personas, llegaron a la infamia, de cuestionarle el compromiso, que tienen estas dos mujeres, legisladoras, con la causa, de la violencia doméstica, y de tenerle el asesinato, de mujeres. Recriminaron, la convocatoria, que hizo Queren Riquelme, a los tribunales, a la policía, al departamento de la familia, diciendo que eso es una politiquería. Criticaron a Wanda del Valle, porque los proyectos, que ha radicado, que están detenidos, en el Senado, son Ike, después que está muerta, la víctima. Cuestionar, particularmente, a Wanda del Valle, que vio morir, a su madre, a tiros. No hay nadie, en esa legislatura, y no ha habido nadie, en la historia, de esa legislatura, que haya tenido, la experiencia, de ver morir, a su madre. Es un hecho, de violencia doméstica, para que venga nadie, a cuestionarle el compromiso. No de que no ha hecho nada, porque no es que pasó eso, y no ha hecho nada. Es que tiene proyectos detenidos, aprobados en la Cámara, y detenidos en el Senado. Si aquellas critican, a las que se toman la iniciativa, de hacer algo, pero a los que no han hecho nada, a esos no hablaron de ellos. ¿Ves? Cuando Orlando Aponte, estuvo en su proceso, siendo legislador, nunca hicieron ninguna protesta allí. Cuando el ayudante, de María de Lourdes Santiago, independentista, denunciado por mujeres independentistas, de hostigador, nunca fueron a protestar allí. Son grupos de izquierda, que toman el feminismo, para hacer política, y lo que quieren es proyectar, que el gobernador, que firmó la orden de emergencia, que le ha dado los recursos, que ha enfocado, no ha habido un gobernador, que haya hecho más, en términos de lo que puede hacer, ¿verdad? Que es la ley, porque el gobernador, no puede estar en la casa de cada persona, para que no haya violencia doméstica, pues lo que quieren es el daño electoral, política, ellas de lo que acusan, es de lo que son, ellas culpables. Algo bien importante, y conozco bien de cerca, el asunto de la representante, Wanda del Valle, Wanda del Valle, en ese incidente que tú hablas, que su mamá resultó muerta, a tiros, también resultó herida, o sea, que ella es una sobreviviente, de ese caso, y luego, ella sufrió violencia también doméstica, luego de ese evento, ¿verdad? Con una pareja, así que, es una mujer que conoce, muy de cerca, todas las consecuencias, de lo que es la violencia doméstica, la violencia de género, y que desde el día uno, desde el día uno, no ahora, no ahora, desde el día uno, ha estado trabajando legislación, procurando legislación, no tan solo de ella, sino de otros compañeros legisladores, defendiéndola, en la asamblea legislativa, para atender, esta crisis que tenemos en Puerto Rico, de diferentes foros, de diferentes formas, Wanda del Valle, es una representante, que está siempre en su distrito, que atiende los problemas del agua, los problemas del luz, los problemas de las escuelas, los problemas de las comunidades, y aparte de eso, también tiene unas iniciativas, que ella va a dar, charlas, de su experiencia de vida, y como ella superó, todas esas situaciones, que muy pocas, ¿verdad? pueden quizás sobrepasarlo, de la forma que ella lo hace, muy valiente, muy fuerte, llevando ese mensaje, ¿verdad? a las mujeres, de qué deben hacer, cómo deben atender esas situaciones, y es muy lamentable, que este grupo de mujeres, yo lo vi anoche, bien tarde en la noche, llegué a mi casa, y vi a, vi un reportaje, en las noticias, en televisión, donde, frescamente, ¿sabes? Cari, frescamente, vamos a dejarlo así, para no traerle insultos, con la cara bien, tranquila, insultando, atacando, a quienes deben estar apoyando, porque son, las voces, dentro del gobierno, procurando hacer algo, procurando adelantar, la solución al problema, ¿verdad? que no se va a resolver, de un día para otro, es un proceso, pero que están procurando, que ese proceso, se agilice, desde la parte, legislativa, que es la que nos corresponde, a nosotros, hacer un llamado, a la policía de Puerto Rico, al DSP, al departamento de las familias, a los tribunales, a los representantes, de los jueces, están todos allí, en una mesa, buscando soluciones, y ponerse de acuerdo, para adelantar, ¿verdad? de diferentes políticas públicas, y también iniciativas, no solo legislativas, sino, como gobierno, y como sociedad, para atender, esta crisis que tenemos, de violencia de género, particularmente, en contra de las mujeres, y escucharlas, con este ataque, y buscando palabras, palabras rebuscadas, para tratar de lucir, como que, son las más que saben, los demás son brutos, y al final del camino, cuando uno mira, cuál es la trayectoria, de este grupo, como tú bien mencionas, particularmente, lo que ocurrió, en la cámara de representantes, con el ex representante, Aponte Rosario, que todos vimos lo que pasó, y guardaron silencio, nadie se quejó, nadie dijo nada, con el tema, del partido independentista, no tan solo los hechos, que tú bien los narraste, de que, fueron acusados, dentro de su partido, porque no fue, unas PNP, o unas populares, o gente, ¿verdad? de la estructura, del partido popular, se quejaron, y lo barrieron, debajo de la alfombra, María de Lourdes, Santiago, y su grupo de trabajo, lo barrió, debajo de la alfombra, al final del camino, le tiraron la toalla, a este individuo, no sabemos ni dónde está, lo tienen ahora, alguna posición, lo deben tener, sin duda, cobrando dinero, del fondo público, que son populares, y PNP, no son independentistas, ellos tienen yuca, llame. Pero tampoco criticaron, el proceso, tampoco se expresaron, porque no es que criticarlo, se expresaron, sobre el proceso, que se llevó a cabo, así que ahí, quedan retratadas, que es un asunto, puramente ideológico, puramente político, y politiquero, y yo espero, y yo exhorto, al secretario, del departamento, de seguridad pública, al comandante, al comisionado, de la policía, a Tony López, a que estén bien, atentos, a esta amenaza, que hicieron, de cerrar las autopistas, en Puerto Rico, eso es un crimen, eso es un crimen, es un crimen, cerrar una vía pública, tan importante, como esta, que va a representar, la vida, la calidad de vida, atender situaciones, del día a día, cotidiano, de las personas, pero también situaciones, de emergencia, en Puerto Rico, que pueden desencadenar, situaciones, bien, peligrosas, en todo Puerto Rico, así que, se pueden protestar, que se vayan al área, al área verde, o en un área, en el paseo, van a provocar un tapón, no hay problema, pero, pero cerrar la vía pública, es tan importante, eso es un crimen, y yo espero que, se atienda, como todos esperamos. a mí, el derecho, a la protesta, es sagrado, lo que está en la constitución, y para mí, es demasiado valioso, porque cuando yo tenga que protestar, voy a protestar, claro, pero, la protesta mía, no puede ser, un sentido de validez, que yo invalide, los derechos de todo el mundo, incluso, su seguridad, y hay legislación sobre eso, tengo que verificar, a ver el estatus, de esa legislación, cerrar el expreso, no es impervisible, es impervisible, punto, puede ir una persona grave, que en minutos, para llegar a un hospital, que se yo, se me ocurren tantas cosas, peor aún, pues verdad, eso es importante, pero, porque si tienes una emergencia, puedes ir a cualquier hospital, es, por ejemplo, citas de especialistas, y subespecialistas, que sabemos en Puerto Rico, por la situación que tenemos, de la, limitado acceso, a algunos subespecialistas, especialistas en Puerto Rico, que una cita son en seis meses, ocho meses, hasta un año, que te toque ese día, que tú llevas seis meses, esperando para tu primera cita, con un neurocirujano, cada cual determina, y que no pueda llegar, cada cual determina, la validez, de su reclamo, porque a lo mejor, tú reclamas algo, y yo no estoy de acuerdo, con eso que tú reclamas, eso no está en juego aquí, cada cual reclama, lo que entiende, que es legítimo reclamar, el método, es el que está, en entredicho, si yo quiero trancar, a los expresos mañana, sin previo aviso, por la igualdad, porque quiero que en Washington, llevarle un mensaje, a los políticos de Puerto Rico, que yo exijo la igualdad, y como yo soy el que determino, la legitimidad de mis reclamos, no eres tú, soy yo, pues yo voy a coger unos camiones, y voy a trancar, en puntos estratégicos, todos los expresos, de Puerto Rico mañana, todo, porque la igualdad es importante, y hemos vivido de esclavos, 500 años, y llegó el momento supremo, y lo tienen que tomar conciencia, los políticos de Puerto Rico, y los Estados Unidos, y el mundo entero, que lleguen titulares, a Francia, a Alemania, y voy a hacer algo, que nadie había hecho, y voy a trancar, todos los expresos, que van a decir, los que no creen en la estadidad, que mi reclamo, no es legítimo, y que yo no puedo, trancar los expresos, y no es mala idea, hacerlo el día de las primarias nacionales, para dar un mensaje, a los republicanos, a los demócratas, pero no es lo correcto, no es lo correcto, si se pueden manifestar, pero no es lo correcto, tú con tus machetitos, allí te paras en el paseo, con los machetitos tuyos, y haces tu manifestación, pero bloquear, una línea, una vía de tránsito, tan importante, es un crimen, así que yo espero, que recapaciten, y que lleven su mensaje, claro, esa es su forma de ser, van a hacer, y con paro nacional, no lo puede hacer el Partido Popular, lo van a hacer ellas, están como tú, tú lo has dicho, y esa palabra, esa expresión tuya, siempre se me ha quedado en la cabeza, desde la primera vez, que la escuché, calentando la calle, calentar la calle, calentar la calle, buscan a marzo, para ir calentando, previo a la primaria, tú sabes como es esto, para provocar una situación, pero la realidad, es que quedaron retratadas, para la historia, como que lo que hacen, es utilizar, una causa, tan sensitiva, tan importante, para adelantar, su gesta, ideológica, y politiquera, le quedan, solo horas, a Francisco Párez, como secretario, de Hacienda, solo horas, hoy es su último día, como secretario de Hacienda, que te parece, bueno, es una gran pérdida, para Puerto Rico, verdad, ciertamente, Francisco Párez, en los momentos, más difíciles, cuando la pandemia, en los momentos, más difíciles, en la quiebra, del gobierno, de Puerto Rico, fue una pieza importante, verdad, un funcionario, importante, para que Puerto Rico, saliera, de toda esta crisis, yo le deseo, lo mejor, de los éxitos, a él, se lo merece, lleva ya, creo que siete años, en la, en diferentes posiciones, de liderato, dentro, de Hacienda, yo me acuerdo, cuando, Ricardo Rosselló, era gobernador, hubo una reunión, en Fortaleza, y él, él era, el que estaba acá, no era el secretario, entonces, empezaron a explicarnos, cuál era la estrategia, de cómo se iba a atender, la reforma, que se estaba trabajando, desde parte del ejecutivo, para involucrar, entonces, al legislativo, y yo me acuerdo, que llegó este muchacho, que entra, a la reunión, y ciertamente, ciertamente, tengo que decirte, que quedé yo impresionado, yo sé que mis compañeros, legisladores también, cuando, él era el que explicaba, los detalles, por qué, cómo, cuándo, hablaba de la tecnología, cuando apenas, se aspiraba, en el departamento de Hacienda, a tener tecnología, para poder hacer los trabajos allí, o sea, que el nene, era el grupo, era el que sabía, era el duro, era el duro, era el duro, y lo demostró, cuando le tocó, la silla, lo demostró, en un momento difícil, cuando hay mucho dinero, es fácil, cuando hay mucho dinero, es fácil, tú miras para el lado, y hay dinero, te acuerdas cuando Zaragoza decía, cuando la lata suene, les pago, cuando la lata suene, pues entonces, le daremos, le pagaremos los reintegros, en ese momento, te demostró, a ti y al grupo, su conocimiento, y su expertise, luego demostró, su liderato, son dos cosas, que no necesariamente, van de la mano, tú puedes tener una persona, con un conocimiento técnico, inmenso, pero incapaz, de dirigir un grupo, su función, es básicamente decir, que es lo que hay, y que se debe hacer, pero no es el que mueve, a la gente a hacerlo, en ocasiones, tienes la persona, que no es el que conoce, se lo van a explicar, pero tienes la capacidad, de mover gente, a hacer cosas, cuando tú tienes, ambos elementos, en una misma persona, eso es espectacular, y eso es lo que demostró, y Paco Párez, también, pudo construir, un equipo de trabajo, y cuando tú te sentabas, con el equipo de trabajo, de Hacienda, y tú mirabas, ninguno llegaba a 40 años, y si todos jóvenes, todos jóvenes, bien preparados, capacitados, pero sobre todo, bien comprometidos, con lo que estaban haciendo, así que, no tan solo, tuvo el conocimiento, lo pudo implementar, sino como tú bien dices, logró construir, un buen equipo de trabajo, Paco Párez llega, cuando llega Ricardo Rosselló, esa, administración, de Ricardo Rosselló, se destaca, entre otras cosas, por un mismo elemento, de la administración, de su padre, Pedro Rosselló, conformó, un grupo de trabajo, en el ejecutivo, de muchas personas, bien jóvenes, y extremadamente talentosos, Carlos Pesquera estaba ahí, Luis Fortunio estaba ahí, Pedro Piel Luisi estaba ahí, fíjate, y podría seguir mencionando nombres, no quiero hablar a nadie fuera, pero, lo que pasa, cuando tú mencionas a Carlos Pesquera, ahora a Luis Fortunio, la gente tiene la imagen, del gobernador hacia adelante, no el joven, el joven que llegó allí, el joven ingeniero, profesor, que llegó, y fue el super secretario, que fue candidato a la gobernación, Fortunio a Turismo, de otras posiciones, comisionado y gobernador, Pedro Piel Luisi, secretario de Justicia, comisionado residente, gobernador, fíjate, como Ricardo Rosselló, emuló a su padre, en conformar un grupo de trabajo, de gente joven, extremadamente talentoso, que hemos visto, como han ido evolucionando, y alcanzando, nuevas funciones, cada vez con mayor complejidad, y proyección, pública, así que, ese es Paquito Párez, que le deseamos mucho éxito, ¿conoce al nuevo secretario? si lo conozco, también, yo no sé quién es, si lo conozco, también está comprometido, también viene de esa cepa joven, me habla excelentemente de él, esa cepa joven, que ha crecido, dentro de, de la estructura, del servicio público, en las finanzas, así que, también, yo creo que le va a dar continuidad, estoy confiado, que le va a dar continuidad, y algo bien importante, llegó, y rápido se comunicó con nosotros, estoy aquí, quiero, quiero ir al caucus, para hablar con ustedes, para dialogar, para, para, para entrar en confianza, y eso es bien importante, ¿verdad?, que, que un, una persona que llega, a una posición tan importante, en el ejecutivo, tenga, el interés, de, desarrollar esa conexión, claro, con el equipo legislativo, porque es bien importante, y más ahora, con el gobierno, compartido, dividido que tenemos, que necesitamos, tener la información, al momento, de tomar decisiones, en la asamblea legislativa. Mira, Paquito Párez, entre otras cosas, también, le añade, institucionalidad, a todos los cambios, y reformas que él hizo, en otras palabras, que el que viene detrás, mantiene, esos programas, porque ya son institucionales, no son personalizados, de que se van con él, y tiene que venir otro, a experimentar, no, son cuestiones, que están institucionalizadas, y así es que uno, tiene que ver el gobierno, como uno puede institucionalizar cosas, no de que venga otro, y tumbe todo, porque no servía. Para tener continuidad, yo creo que es importante, así que, el sector privado, donde logró, capturar a este recurso, que Paquito Párez gana, gana, gana un gran talento. Me dicen que le han ofrecido, muchos chavitos. Yo me imagino, yo me imagino, Paquito, Paquito, no vale mucho chavito, si usted quiere ese conocimiento, ese conocimiento vale, en nuestro sistema, el conocimiento vale, y hay que pagarlo, que vale ese conocimiento. Ya está aprobado. Exacto, eso no va a experimentar, como te dije Leo, cuando hay chavitos, pues cualquiera puede manejar, y tomar decisiones, pues tú miras para el lado, saca de aquí, pones allá, pero cuando no hay, es complicado, o cuando tienes cuestionamientos, como en ese momento hubo, por parte del gobierno federal, sobre Puerto Rico, y sobre asunto económico, y él logró superar todo eso, de hecho, siempre estuvo un paso al frente, sobre el tesoro federal, así es, siempre estaba un paso al frente, sobre el tesoro federal, tenían que esperar autorizaciones, con todo listo, para que el gobierno federal, le diera, pues dale para adelante, que vamos a hacer, si ya lo tienes listo, así que, ese fue, ese es, Paquito Párez, y su equipo de trabajo. Paquito, besito en el cutis, papá, te quiero, puede ser mi hijo, puede ser mi hijo ese muchacho, mira, cuando cobre ese primer checazo, porque es un checazo, me dice que es un montón de, hágate un almuerzo, un cafecito, un cafecito, es que yo te pagué, muchísimas contribuciones, págame tú a mí un almuerzo, mira, no ahora, cuando cobre el primer cheque ese, a Paquito, a Paquito le gusta el baloncesto, el deporte, a ellos no, lo único, lo único malo, que es de los vaqueros de Bayamón, pero, pero iba con nosotros, iba con nosotros, cálmate Manuel, iba, iba, iba con nosotros a las canchas, entonces, era curioso, y nos sentábamos con él, entonces, yo, yo le decía a la gente, mira con quien estoy, ajá, estás al día, estás al día, le tenían más temor a Paquito, ajá, que al jefe de la policía, mira, tenemos que ir a una pausa, Gabriel, tú estás listo para la recomendación del almuerzo, ¿cómo vas a hacer ya? pues, seguro, tú sabes que estoy aquí volando, tenemos que ir a una pausa, mi amigo, y luego de ella, venimos con la recomendación del almuerzo, y cañaveral, queda cañaveral ahí, venimos con unos temas bien bravos, venimos con Mayagüey, y otros asuntitos que tengo ahí pendientes, ¿dónde? aquí, en Z93, llévate la chelo, no, no, con hueso, ese sin hueso, eso es, al final hay que darle una buena chupada, ¿qué es? usted lo tira para el lado, y después de la chupada, ahí está el hueso, y le tiene que tener papita, calabacita, esa sopita, a ver, María, qué bueno, Dios mío, pero eso es a buena mano, le echamos arroz, fideos, pero no son con fideitos, o de arroz, a gente que no le gustan los fideos, a gente que no le gustan los fideos, siempre lo encuentran, y por el lado tiene que ponerle, yo le pondría un cantito de pan con mantequilla, ahí voy, ahí voy, pancito sobao con mantequilla, no, no sobao, sí, y una mojadita, una mojadita de ese pan, ¿cómo que una mojadita? bueno, tú le metes la sopita, ah, aseguro, me confundiste, lo saca, lo saca, lo saca el charcadito el pan, y para adelante, el charcadito es que es bueno, ¿y qué le damos eso? no, es como si estuviera teniendo todo un trampolín, está hecho ahí, ahí, chero, ahí está, ¿qué es? eso siempre, una rajita de aguacate también le cae, 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 pero para qué, pero para qué, para qué, este va con no te compliques, sopita, fideíto, jamón con hueso, mi hermano, a mí me encanta, después de darle la chupada, si tú quieres pedir un site, una ordencita de tostones por el lado, y también los encharca ahí, bueno, bueno, siempre le pitan también, mojadito, para que no te vaya a llegar a chero, mojadito, oíste, mira, a chero estaba ahogado ahorita ahí, con un pedazo de maní, y yo dije, mira, este de este mundo, estaba nadando en los secos, no, yo rápido le dije a chero, si te vas a morir, te mueres aquí ahora, para yo mandar eso por las redes sociales, y aquí está, yo despido ese duelo, todo el mundo a llorar, la institución del hacer, pero decidió no morir, se está ahí voy, gracias a Dios, no me ha morido, no me ha morido, no me ha morido, y a los muchachos, y a los muchachos de la cámara, el tiro que yo salga, porque eso es un chancho, aquí estamos con a chero, mira, que Dios me lo bendiga, y me le dé muchos años de vida, que este es mi hermano, a chero, Pacheco fue el único, que se quedó tranquilo, y no quería pautar, sí, Manuel dijo, a mí no me metan en el velorio, ese muerto, no lo cargo, no lo cargo, no mira, a chero, este es mi hermano, sabes, yo adoro a chero, como cuánto duraría, tu despedir, el duelo de a chero, toda la historia, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta él va a llorar, de lo bonito que voy a hablar de él, pásale un pañuelo al difunto, que se emocionó, que lo tengo llorando, se despegó, se despegó, aquí a los lados, no, bueno, a chero y a mí, nos queda un montón de años, por ir para más, muchas salud, muchas salud, mira, nos quedan programas como locos, ¿sabes? mucha salud, pero masticas bien esos manis, no, pero masticas bien el manis, papá, mira, me acaban de enviar, oye esto, Gabriel, esto es una cosa, o sea, que estábamos hablando ahorita, del colectivo feminista en control, ellas tienen un calendario de lucha, te lo voy a leer, calendario de lucha, compañeras, vamos para la calle, exigimos una vida libre de violencia, martes 6 de febrero, y jueves 8 de febrero, talleres de defensa personal, sábado 10 de febrero, torneo femenino de dominó, no sé cómo un torneo dominó, arregla de la vida, pero bueno, martes 13 de febrero, y jueves 15 de febrero, talleres de desobediencia civil, no entiendo en qué tiene que ver la desobediencia civil con esto, marzo 20 de febrero, caravana, corrida nocturna, no sé qué tiene que ver con él, no irán en motora, full tracks, o canán por ahí, domingo 25 de febrero, mural comunitario, yo no sé qué significa eso, van a pintar un mural, eso es, debe ser, bueno, o se pintarán ellas, que a veces hacen, y se harán un mural, viernes 8 de marzo, paro de mujeres, o sea, quiere decir que los hombres no, 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 esto es discriminatorio, esto son las mujeres nada más, las mujeres, esa es la que van a hacer a la utopista, torneo femenino de dominó, y talleres de desobediencia civil, esto es un grupo político, esto es un grupo político, vamos a dejarnos de bobería, es ideológico, ideológico, yo no tengo problemas con la verdad, cada cual se asocia en lo que quiere, y promueve lo que quiere, es una sociedad libre, democrática, a mí lo que me molesta, es que traten de cogernos de tontos, que somos una masa de becerros, y que nos pueden coger de bobo, y nos ponen un enchape, y ellas son lo que dicen ser, y algo importante Leo, pueden hacer todo este tipo de manifestaciones, reuniones, convocatorias, porque viven en un país democrático, así es, porque si estuviese en un país, como ellos aspiran, como ellos aspiran, en Nicaragua no, en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua, o en Venezuela, allá no pueden hacer eso, o en Corea del Norte, allá no pueden hacer eso, pues vamos a ver si lo pueden hacer, vamos a los asuntos, Mayagüez, ética gubernamental, le da una multa de 12 mil dólares, a Guillito, porque tuvo su hermano, desde el 2001, sin dispensa, trabajando en posiciones, en el municipio, nunca nos enteramos, de que el hermano Guillito, trabajaba allí, cuando nos enteramos, cuando hubo un juicio, federal criminal, donde se declararon culpables, los que participaron, en el esquema, que votaron los chavos de Mayagüez, para el centro de trauma, y uno, de los que se declaró culpable, bajo un aumento, dijo, que el hermano de Guillito, que trabajaba en Mayagüez, o que trabaja, le pedía dinero, a cambio de contratos, del municipio, ahí fue que Leo Díaz, se enteró, de que el hermano Guillito, trabajaba en Mayagüez, y parece que el único programa, que se enteró, fue el tuyo, nadie más lo dijo, porque nadie lo dice, nadie lo repite, y todos lo tapan, así que la realidad, es que, este era el que cobraba el peaje, este era el, el que administraba, el peaje político, dentro del municipio, y está allí, y está allí, y fue multado, así que, esto es parte, de lo que el Partido Popular, ha ocultado, ha tratado de ocultar, ahora entiendo, por qué, el liderato del Partido Popular, fue tan tibio, con Guillito, porque parece que hay, mucha gente, que se sabe muchas cosas, que, que esos chavitos, no eran solamente para Mayagüez, los chavitos, los chavitos, porque si eran para el Partido Popular, como dijeron en el tribunal, que era para el partido, pues, pues, vamos a ver, quizás le tiene miedo, a que el hermano de Guillito, hable, o que Guillito hable, para mí, es dramático, que las unidades investigativas, de los medios, no vayan, allí en Mayagüez, parece que están en el área, porque no quieren pagar el peaje, y gastar gasolina, porque eso, tú llegas allí, al día de hoy, Gabriel, al día de hoy, yo no sé, cómo es el rostro de ese individuo, eso te iba a decir, yo no he visto una foto, en periódico, no hay una entrevista, no hay una primera plana, ningún periodista ha ido allí, a entrevistar a ese pájaro, ni a poner una foto, en el periódico, bueno, la noticia aparece hoy, de la multa, y hay una foto de Guillito, pero del hermano no, si fuese un familiar, de un funcionario, del PNP, de un alcalde PNP, que tú crees, que hubiese pasado, estaría la prensa, detrás del individuo, allí en el municipio, esperando que entre o salga, y la foto, seguro, usted, usted es verdad que ha hecho tal cosa, es verdad que ha quedado el otro, y los videitos como hace, que te hacen el video, te lo congelan, y te hacen un circulito, mira este es, este es, y estuvieran preguntándole a Piel Luis, y qué va a hacer, para sacar ese charlatán, y corrupto de allí, correcto, a Jesús Manuel, alguien le pregunta, o a Zaragoza, qué hace ese pájaro allí, y no lo saca, bueno, quizás que Jesús Manuel no aparece, tiene que prenderle el biombito, para, 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 para alerta pájaro, para buscarlo, mira a ver, como que ya, mira, mira, alerta pájaro, esto es la alerta pájaro, ponle la música ahí, la, la, dale a Chero, métele ahí la alerta pájaro, para buscar ahí, si aparece, quién es el que tú dices que no aparece, Jesús Manuel, Jesús Manuel, presidente del partido popular, es él, ah pues, ponle ahí a Chero, para que, ahí está la alarma, estamos buscando a Jesús Manuel, alerta pájaro, alerta pájaro, que prendimos el biombito, que dice, que ha dicho Jesús Manuel, que va a decir Jesús Manuel, sobre el vínculo del hermano del alcalde, con los chavitos que le quitaban, a los contratistas, para asegurar, sus contratitos, y sus cositas, y sus cambios de orden, y con la multa de Guillito, ¿qué dice? Así es, ¿qué dice? Apágalo ya. Sí, 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 increíble, increíble, pero eso es parte de la discusión pública, de los asuntos, mire, ayer, el tribunal, desestimó el pleito, que llevó Jesús Manuel, contra el gobierno, por la frase, haciendo que las cosas pasen, argumentaba el partido popular, que esto era igual, que un pleito, que se llevó en el pasado, contra el PNP, donde se utilizó, un mensaje de campaña, que a su vez se utilizaba, en mensajes del gobierno, ¿sabes lo que concluyó el juez? Que nunca se utilizó, el mensaje en campaña, que no hubo pruebas jamás de eso, que fue una frase, que se utilizó en el gobierno, en sus mensajes legítimos, el tribunal dice, mensajes legítimos, anunciando sus programas, y sus iniciativas, que es totalmente legal, cosa que ya no se hace, porque una vez llegó enero, la ley cambia, y no se puede utilizar, así que el tribunal, le desestimó, al partido popular, su pleito, porque nunca tuvieron razón, y tú sabes, que el partido popular, y yo escuché, al secretario del partido popular, al presidente del partido popular, cuando, el contrato electoral, toma la decisión, de prohibir, de prohibir, que los anuncios oficiales, se incluya la frase, haciendo que las cosas pasen, por la veda electoral, no es que un asunto político, por la veda electoral, salieron rápido corriendo, tenemos el caso vivo, en el tribunal, y van a tener que, van a tener que devolver el dinero, que se gastó, los 40 millones, que decían ellos, que se habían gastado, en toda esa campaña, política, del gobernador, bla 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 bla, y ahora se les cayó todo el hecho, por eso es que no aparecen, por eso es que no aparecen, este leo, porque están atendiendo, el ridículo nuevamente que hacen, porque es que no ganan una, Jesús Manuel, la única que ha ganado, ha sido la presidenta, del partido popular, y obviamente, porque era contra el alcalde Villar, pero si eso fue un empate, porque era contra, si ganó por 4 o 5 votos, pero era, porque era contra quien corrió, porque si no tampoco la ganaba, así que, la realidad es que, el partido popular, no tiene liderato, siempre, quedan retratados, que lo que están detrás, de la politiquería, del engaño, de la treta, de mover las cosas, a su conveniencia, pero, al final del camino, le da los tapabocas, como le dio el tribunal, en este caso, o sea, haciendo que las cosas pasen, y ahorita me escribió, José Aponte, que le dio saludos, nos está escuchando, ah siempre, José siempre está ahí, José besito de cutis, te quiero papá, que Paquito sale, pero el equipo se queda, haciendo que las cosas pasen, en Hacienda, así me escribió, nosotros podemos decirlo, José, nosotros podemos, sí, sí, pueden usar la frase, su Manuel Ortiz, ayer anunció, su equipo de campaña, yo decía en la primera hora, Gabriel, en política, como ya tú muy bien sabes, fue un anuncio extraordinario, por lo que no interrumpa, porque eso ocupó todas las primeras planas, hoy, lo vemos en todos lados, por ahí voy, uno va calentando la calle, y las campañas, tú las vas, van building up, van creciendo, van calentando, van emocionando, y su punto climático, concluye, el día de la elección, es el día donde el elector, debe estar, con esa efervescencia, de ir a votar, cuando tú tienes, la campaña que tienes en su manual, que es ninguna, y tú vas a enseñar, tu equipo de campaña, no solamente tienes que nombrar gente capaz, por supuesto, pero tienes que mencionar nombres, de peso, de envergadura, que allá afuera tus tropas, las tuyas, no las de los adversarios, para los adversarios, siempre van a ser unos leñas, para tus tropas, digan, como es, que ahí está fulano, dirigiendo la campaña, que Zutanejo va a estar a cargo, de lo electoral, que Zutanejo va a estar a cargo, de la movilización del voto, que Zutanejo va a estar, a cargo de la finanza, va a estar, el fulano de tal, ah no, esto va a cambiar, un montón de nombres, yo no dudo, que sean gente buena, íntegra, eso yo no lo pongo en duda jamás, pero nadie sabe, quién rayos son, por lo tanto, anunciaste una gente, que nadie sabe, ni le importa, porque hay que dibujarlos, allá afuera, entonces hoy, yo no escuché a ningún periodista, diciendo nada, sobre ese equipo de campaña, porque, porque no anunció nada, una pregunta, cuando tú haces un anuncio, de esta magnitud, porque si él no lo sabe, él está corriendo, para la gobernación, ¿verdad? Por si acaso, él y su equipo, no lo saben, es a la gobernación, que están aspirando, no es a legislador municipal, ni alcalde de un pueblo, sin menospreciar esa posición, no, no, ni a representante de distrito, ni a senador, yo lo digo, ¿verdad? Con mucho respeto, es a la gobernación, o sea, que es la posición más importante, dentro de un partido político, que se supone, que es el segundo partido, más grande en Puerto Rico, aunque Tatito dice, que van a llegar terceros, yo creo que al final del camino, Tatito va a tener la razón, pues se supone que, él hizo el anuncio ayer, y que ese equipo de campaña, tan grande que presentó allí, todas esas estrellas, que él presentó, para él son estrellas, pues están ahí, porque son sus estrellas, son sus mejores jugadores, para el partido, que él se va a enfrentar, pues que hoy estuviesen en los medios, pero que también estuviésemos, alcaldes importantes, o funcionarios importantes, del partido popular, hablando de la grandeza, de ese equipo, o hablando de la grandeza, de la toma de decisión, tan importante que tomó Jesús Manuel, y los resultados, que ellos esperan, de ese gran equipo de campaña, que presentó, que hemos escuchado esta mañana, nada, mira, mira, mira lo grave de esto, la lluvia, la llovizna, que hemos tenido esta mañana, esta mañana se discutía, en los medios, que estaba lloviendo mucho, estaba nublado, ha causado mayor sensación, que el sol salió hoy, a las 6 y 57 de la mañana, y que está lloviendo, que lo que anunció Jesús Manuel, pero tú sabes, la tragedia que tiene Jesús Manuel, que pueden invitar, a cualquiera de los que lo nombró, y el periodista, tiene que empezar preguntándole, ¿y quién es usted? El trabajo más importante, ¿y quién es usted? Pues es que el trabajo más importante, que tienen esa gente, ¿verdad? Que cuando vayan a los municipios, o a las actividades, tienen que primero, presentarse ellos, miren este pájaro, que lo nombraron aquí, para tal cosa, ustedes no lo conocen, pero es buenísimo, ¿sabes? Confíen en esto, distinto, a si tú nombras, por ejemplo, en recaudación de recursos, que están, bueno, su reclamo al estrellato, es que ha recogido 30 mil pesos, imagínate tú, 30 mil pesos, bueno, la cuestión es, bueno, no debo decir esto, ese es su reclamo, si nombras a alguien, de envergadura y de peso, vamos, un empresario importante, de Puerto Rico, que se le reconozca, como una persona íntegra, una persona, que es respetada, en nuestra sociedad, que tú puedes tener, diferencias políticas, pero tienes que reconocer, que es una persona, de relieve, de importancia, no es lo mismo, que el periodista, se enfrente a esa figura, que todos conocemos ya, y decirle, don fulano, y usted, está confiado, en la casa, si yo estoy confiado, porque representa esto, y vamos a hacer, porque le abona, le añade al candidato, pero como tú nombras gente, que tienes que cargar, como el bacalaureo, de la emoción de Scott, tú sabes lo que pasa, es como Jennifer, el director de campaña, que ha tenido caso, de violencia doméstica, pues como va a presentar, eso en por sociedad, y se inhabilita, de hablar del tema, de violencia de género, bueno, no se inhabilita, porque ella sigue hablando, de eso, aún con esa persona, y el periodista, le pregunta, sobre su director de campaña, se fue el hecho, porque se fue todo el mensaje, se fue por ahí, pero volviendo a Jesús Manuel, cuando yo veo, en ese equipo de trabajo, a compañeros representantes, que no han hecho nada, o sea, que no son, no son estrellas, en la asamblea legislativa, ¿cómo es que se llama? Bueno, allí está, el representante de la montaña, el nene, el hijo de, de Josian, de, ah, ese no lo vi, el comerío, al que era secretario del partido, que Tatito le quitó las comisiones, y los, sí, porque ese siempre ha estado con él, el chiste, Cruzburgo, Cruzburgo, de hecho, tiene primario en su distrito, imagínate, así que, Roberto Rivera Ruiz de Porra, es el director senior, de la campaña, ese hombre ya está de buscar la palangana, y la escupidera, y retirarse. Pero cuando yo veo ese componente de asesores y de su campaña, que son los fieles a él en la asamblea legislativa, pues ya tú ves que hay un problema, hay un problema de que no hay gente dentro del Partido Popular, con trayectoria dispuesta a pararse allí en una conferencia de prensa, a decir, yo soy parte de este equipo. Sí, a decir, con este que vamos. Así que eso representa un grave problema para Jesús Manuel, de cara a su primaria, fíjate que Zaragoza ha estado callado, no ha dicho nada, porque no le va a dar color al asunto. Creo que fue el lunes que hizo un mensaje por redes, y dijo que esto no se puede dejar improvisar, y que hay que tener personas de experiencia. En el caso de la primaria del Partido Popular, de hecho, yo estuve en una entrevista ayer con Jesús Santa, y la periodista decía, bueno, vamos a hablar de la primaria del Partido Popular, que está más sosa, que con una sopa sin sal, o algo así. Y yo me eché para atrás, yo me eché para atrás, y pues yo, nosotros tenemos pique, y mucho sazón. Dito, y me da pena con, bueno, pena no, Jesús Santa es un excelente legislador, sin lugar a dudas. Y, pues, tiene que cargar eso, con el bacalao de la Monsolskot también, con el bacalao este por aquí para abajo, porque no hay manera, mi hermano, esa candidatura es low energy, eso, eso ahí, esa gente tiene la hemoglobina baja. Ellos están aspirando, ellos, ellos, ellos están luchando por no llegar a un tercer lugar. Eso es lo que yo veo desde afuera en el Partido Popular. Y yo también. Están luchando por no darle la razón a Tatito. Mira, tú sabes por qué el gobernador firmó el proyecto de no tener orden médica para los laboratorios, que es un proyecto del presidente del Senado. Chicos, para que Zaragoza y Jesús Manuel se puedan hacer los laboratorios cuando quieran. Claro, chequearse la hemoglobina cada dos meses, cada dos meses. No, dos meses es muy largo. Semanalmente. Es peligroso. Esa gente habla y parece que se están apagando, chicos. Tú sabes, una computadora que se va a apagar y ve... Yo te digo, búscate la foto, búscate la foto, de Jesús Manuel y su equipo de campaña. Y parece un candidato cuando reconoce la derrota el día de las elecciones. Ah, que ya concluyó todo. Míralo, 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 míralo. Están con esas caras largas, están ahí. Alguien tiene que aguantar la bandera. Debo estar aquí, ¿verdad? Porque me toca. Cuando toca, toca. Cuando queda el último soldado de ese regimiento, le dicen, mira, mijo, aquí se acabaron los caras. Agarra esta bandera, a lo mejor te vienen a recoger. Exactamente. Pero yo los vi con esas caras, tú sabes, de, de, busca la foto. Cuando tú miras la foto y tú ves las caras, o sea, ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay, ahí no se inspira, no se inspira triunfo. Yo di un nombre, yo dije, por lo menos, en la dirección de la campaña, tú traes a Irving Facio. Claro. Y entonces tú dices, caramba, es una persona que ha ganado elecciones. Ese sería, que tiene experiencia. Ese sería un director de campaña senior, ¿verdad? Claro, y los populares cuando ven a Irving dice, pues entonces hay break, porque si Irving está ahí, hay esperanza, hay esperanza. ¿Podemos pelear? Hay esperanza. ¿Verdad? Hay esperanza. Pero tú traes cuatro colvejos ahí, tú sabes, ¿qué rayos? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y tú sabes? ¿Cuál es la definición de colvejo allá en, ¿cómo tú eres? ¿De Caimito? Ahora vivo en Caimito. De Caimito. No definamos nada, que lo juré en un colvejo. ¿Olvídese de eso? ¿Olvídese de eso? ¿No me han parado? ¿Con corazón achero se ahoga con los manes? ¿Pues achero del barrio mío? ¿Achero sabe de eso más que yo? ¿Achero sabe de eso? Bueno, yo por lo menos digo que son personas que, con sus caras largas, Sí, ¿tú no te solidarizas necesariamente con las expresiones mías? Esas no, esas no. No, 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 mire, eso lo dije yo, que estoy pago, no es Gabriel Rodríguez Aguiló, él no se solidariza. Es que las definiciones pueden variar para mí, tú sabes, esenciales. Depende del punto, achero. Pues no la complique, achero, no la complique. Mira, este, vienen por ahí, ¿me vamos a cambiar de tema? Por favor, sí, por favor. Incentivo reintegrable, yo no sé por qué rayos le ponen esos nombres a estas cosas, ya ese proyecto está, para las manos del gobernador. Ayer se aprobó, sí. Bueno, ayer se aprobó la enmienda al presupuesto, que son 256 millones, para que entonces se pueda dar el reintegro a los trabajadores. Lo que destacaba la prensa hoy es que ya el proyecto va de camino al escritorio del gobernador. porque anoche lo aprobamos. No debe haber el problema en firmarlo. ¿Esos son chavitos para la clase media? ¿Qué es eso? Son 256 millones, que en vez de estar en el bolsillo del gobierno, va a estar en el bolsillo de la gente. Ajá. En esta, solamente para este año contributivo, el 2023, cuando rindamos las planillas del 2023, ahora en abril es la fecha límite, cuando erradiquemos la planilla, se va a hacer un, se va a revisar la planilla. Sí. ¿Verdad? Uno tiene las deducciones, los deberes, las obligaciones, según está el código contributivo actual. Ok. Del 2023, ¿verdad? Que está vigente. Ajá. Pero, Hacienda, va a revaluar tu planilla, y a la clase trabajadora, le va a dar un reintegro adicional, que es ese dinero. Ese dinero, a quien le toque, ¿verdad? A quien le corresponda, ¿le va a llegar electrónicamente ese dinero o su cuenta? A todos aquellos que erradicamos la planilla electrónica, que somos la gran mayoría, que tenemos una cuenta registrada, ya sea para pagar, para pagar o para recibir. Para recibir. El reintegro va a recibir un dinero adicional. ¿Cuánto es? Pues no es 500 dólares para todo el mundo, no son 800 para todo el mundo, todo va a depender de cuál es la obligación contributiva que tú tengas, y lo que tú hayas pagado. ¿Y qué verdad que tú te estás? ¿En dónde estás localizado? No vas a tener el número. Pero son 256 millones que van a estar en el bolsillo de la clase trabajadora, porque el que rinde esa planilla es el que trabaja. ¿Eso es para este año nada más? Hasta el momento, porque la Junta de Control Fiscal no ha autorizado que sea... De forma recurrente. La Junta de Control Fiscal requiere, hizo un requerimiento de información adicional, hizo un requerimiento de tener mayor evidencia de lo que es el impacto de la reforma contributiva como se presentó originalmente. Como se presentó originalmente, incluía la clase trabajadora mayormente, entre 40 y 80 mil dólares, que era lo que iban a recibir el mayor impacto en la reducción de las tasas contributivas, y también para los pequeños y medianos comercios. Eso representaba cerca de 500 millones, 400 y tantos millones, que fue lo que se presentó. De hecho, Paquito Pareja era el líder de esta iniciativa junto al gobernador. La Junta lo cuestionó. El gobernador logró convencer a la Junta de sacar, ¿verdad? Ya que la Junta quería sacar a todo el mundo. Bueno, pues vamos a dar un lado a los pequeños comercios por el momento, a las pymes, pero vamos a atender la clase trabajadora, y eso fue lo que se logró para este ciclo contributivo. De lo que me estás explicando, debo entender que la Junta no está cerrada a la banda de examinar esto de manera futura. No, no, no. Quiere mayor evidencia, mayor estudio, para poder, ¿verdad?, aprobar una reforma contributiva que se debe estar trabajando en este semestre. Mañana yo tengo a Jorge Colbert con nosotros acá. Jorge escribió una columna en el vocero esta semana donde planteaba que hay un vacío más adelante porque el dinero con el cual se le aumentó los salarios a los maestros y a otros personales de gobierno fue con un dinero federal que ya no va a existir, que hay que buscar los recursos que no están identificados. William Villafaña me dice que los chavos están. Yo los chavos están, bueno, los últimos dos años. ¿Qué ha ocurrido con los recaudos del gobierno? Una vez se aprobó el plan de ajuste de la deuda que se le está pagando a los bonistas, que hay un fondo de reserva. Todos los años, ¿qué ha ocurrido? Pues hemos tenido un exceso en recaudos. ¿Y qué pasa con ese exceso? Pues se le está dando en un bono adicional a los trabajadores. En esa partida se le da un bono adicional a la unión que llegó al acuerdo en ese momento con la Junta de Control Fiscal para aceptar el plan de ajuste de la deuda. Que son los que recibieron 12 mil, 13 mil dólares la primera vez, luego recibieron menos porque es según los recaudos. Pues esa es la evidencia que está el dinero ahí y ese dinero se puede utilizar para atender una vez termine la asignación de los fondos federales para hacerlo de forma permanente y recurrente los aumentos a los servidores públicos. De hecho, se ha aprobado legislación firmada por el gobernador. El gobernador ha firmado legislación para garantizar el mínimo a los maestros y para garantizar el mínimo a los bomberos, garantizar el mínimo a otros servidores públicos. Está firmado por ley. Sobre eso no debe haber preocupación. No, no. No es una iniciativa solamente del gobernador como fue esta. Así que a todos los maestros que recibieron un aumento de 12 mil dólares al año, quédense tranquilos, no se dejen llevar por el ruido político y los ataques políticos que van a venir. Ese dinero está ahí y hay que contemplarlo en este presupuesto. Ya. Gabriel, no tenemos tiempo para buscar la sopita. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. ¿Qué es lo que almorzamos? Las sopitas. Las sopitas de jamón con hueso que tenga papita, que tenga calabaza. Yo le voy a poner un pedacito de pan con mantequilla para encharcarlo ahí mojadito. Mojadito. El que quiera mojar un tostoncito, pues lo moja y se lo come. Miren, mójese el tostón. Mójese el tostón ahí. Mójese el tostón ahí. Y, 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 y. Espérate. Y, y, y. ¿Y con qué lo bajamos? Ah, 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 espérate, lo cogimos. Cachero, tú sabes que suerte, mani. Suerte, mani. Ahí está. La semana pasada me hablaste de pollo asado qué sé yo ni qué y me enviaste la foto. Sí, que yo lo dije con batata, pero Cachero me dañó la mente con las papas fritas. Y lo hiciste con papas fritas. Muchachos. Era con papas, que era eso. Mira, por ahí. Cachero. Mira, aquí cerca, por ahí, por el hospital del maestro por ahí. Muchachos, ese pollo. Ah, sí. Cachero. Ese de ahí y el de Tualta. También, también. Esos dos son espectaculares. Y esas papitas. No he pagado el anuncio. Mira, ah, no, no, por eso. Y esas papitas, ave, madre. Sabroso. Gabriel, cuídate mucho. Gracias, que estén bien. Cuídate mucho. Suavecito por ahí. Seguro que sí.